La casa de verano en Maitencillo se encuentra en Maitencillo, a 41 kilómetros de Viña del Mar y a 45 kilómetros de Valparaíso. Se facilita aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones disponen de televisión, reproductor de DVD y baño privado. Algunas tienen vistas al mar o al jardín. Zapallar está a 14 kilómetros de la casa de verano en Maitencillo, mientras que Olmue queda a 42 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.